Negocios por Internet Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches con todos y con algunos muy buenas madrugadas y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal Ahora sí, ahora sí quedó ya, listo Y es que en esta ocasión vamos a seguir hablando de esta grandiosa plataforma que se llama Timebooks Así que en esta ocasión te voy a explicar una de las formas más facilitas de cómo también se puede ganar dinero con esta plataforma Y es que nos vamos a ir a la parte de aquí que dice Earn Muy bien, y bueno aquí hay una serie de pestañas y nos vamos a ir acá a Content, correcto En Content vamos a encontrar muchas opciones para ganar, correcto Recuerden que acá vamos a ganar centavitos de dólar pero que si vamos haciendo los trabajos vamos a ir juntando un poquito más, correcto Entonces vamos a ir acá a donde dice No soy un robot a menos que lo seas y aún así deberías de darle clic Para que puedas hacer los trabajos, entonces que más te iba a decir que si no sabes que es Timebooks En la parte superior derecha está apareciendo un video completo que explica cómo funciona esta plataforma, correcto Así que ya lo sabes en la parte de abajo de este video en la descripción está el link de negocios por internet Para que te puedas registrar si es que nunca has hecho Timebooks y recibas un dólar de mi parte 100% real Y de esa manera apoyas al canal y a mí a que siga creando contenido, correcto Así que estamos acá y mira lo que te dice esta tarea que es tan facilita de hacer Vamos a ir acá Y que dice En esta tarea se le pagará por hacer clic en los enlaces de los anunciantes Es decir, te van a pagar por hacer clics, ¿ya? Debe ver el sitio web durante el tiempo especificado en segundos para recibir su crédito Solo puede ver un anuncio a la vez Si cierra la pestaña antes de que finalice el temporizador El temporizador se detendrá y no recibirá su crédito Mucho cuidado en esta parte Muchas personas dan clic, entran, lo cierran, no esperan el tiempo Y lo perdiste, perdiste el dinero, ¿correcto? ¿Qué dice acá? Puede permitir que se reproduzca un sonido cuando finalice el temporizador También puede iniciar su propia campaña de clics yendo a publicidad Que bueno, eso ya lo he explicado en otro video Que está también apareciendo en la parte superior derecha Que es como hacer publicidad Así que esta parte es muy sencilla Hay gente que paga para que salga su anuncio acá Pero obviamente paga para que tú lo veas una cantidad de tiempo determinada En este caso, tengo que ver este video Perdón, tengo que ver esta información, esta publicidad Por 5 segundos, ¿correcto? Entonces mira, yo me voy acá Le doy clic y mira que va a pasar acá Acá va a aparecer un contador Debería aparecer un contador que esté de 5 a 1 Cuando ya termina eso Yo cierro esto y va a sonar como una campana No sé si suena en estos momentos Pero bueno, vamos a darle a ver Ahí está, ¿escuchaste? Perfecto, eso quiere decir que ya hice correctamente el trabajo Vamos a ver otro Ahí está, también se acreditó Vamos a ver otro Ya se acreditó Y también se acreditó Y bueno, siguen habiendo más Entonces, bueno Acá me quedan ya 3 disponibles Y para no hacer tan largo este video De esa manera es como tienes que hacer esta tarea Es una de las más fáciles Una de las más sencillas Yo sé que ganas poquito Lo sé correctamente Muy bien Pero imagínate Hay cuantas alternativas Si tú sumas cada una de estas alternativas Vas a sacar un poco más de dinero Ahora, no pretendas sacar un sueldo No pretendas llevarte, no sé Una cantidad alta de dinero Pero carambas Así te saques Supongamos 5 dólares 10 dólares 30 dólares 50 dólares O no sé cuánto más Al mes De todas maneras Es un dinero Que lo estás obteniendo Por hacer cosas sencillas Así que eso es lo que yo Te quería explicar el día de hoy Así mismo te estoy dejando En la descripción El link del canal de Telegram De Timebooks Ahí estoy pasando unos códigos Con unos puntos Que te dan por hacer la tarea De Hirao TV Y muchos tips Que no estoy Haciéndolos A través de YouTube Por eso te invito A que te Registres Te suscribas A este canal De Telegram Muy bien Eso sería todo Si te gustó este video Regálame un me gusta Y suscríbete a mi canal Para que estés al tanto Y no al tonto De las novedades Asimismo sígueme En todas mis redes sociales Como siempre Espero haberte ayudado Mi nombre es Ricardo Rubio Muchas gracias Y chau